Para mí el reto del año es la Ultra Trail del Mont Blanc. Es una carrera que llevo mucho tiempo preparando, meses, incluso años. Es un poco el Tour de Francia de las ultramaratones para mí. Es donde la gente se vuelca, es la que más éxito tiene. Hemos estado juntos con todo el equipo BOOF. He estado viviendo con Anton Cuprica, con Gerard Morales, Arnau Juliá. También he estado en Marroca y somos todos una familia. Y la verdad es que es una suerte estar en este gran equipo que es BOOF. Hoy me he emocionado mucho con la visita de Ana Frost. Mi gran rival del pasado año, en 2012, es una de las más grandes del circuito. Mis aspiraciones para esta edición, primero, disfrutar al máximo, darlo todo. Voy a intentar estar allí delante, pero si se puede. El podio es un sueño. Tiene que ser una carrera que la tienes que llevar en el corazón. Porque si la llevas solo en el tiempo, los números y la distancia, puede que no la acabes. Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video